Hola, ¿qué tal? En este video vamos a terminar de configurar nuestra API dentro de nuestro controlador. Vamos a agregar la ruta. Dentro del controlador vamos a configurar la función index y la función store para mostrar y almacenar los datos dentro de nuestra base de datos. Y posteriormente en un video estaremos haciendo las pruebas con Postman y después vamos a implementar esta API. Entonces comencemos. Una vez que hemos hecho la configuración y la migración de nuestra respectiva tabla de libros nos dirigiremos a nuestro controlador. El controlador lo vamos a encontrar dentro de la carpeta app y después en http. Nos dirigimos a la carpeta controllers y abrimos el archivo llamado bookcontroller. Este archivo contiene varios métodos debido a que hemos creado uno de tipo resource. Voy a eliminar los que no necesite. Únicamente voy a dejar el de tipo store. Que parece que es este. Y el del index. Ok. Ya tengo los dos métodos o las dos funciones aquí en Laravel. Y una vez que las dejamos ahí vamos a editarlas. Aquí vamos a crear una variable llamada libros. Que va a almacenar todo lo que obtenga de la tabla libros. Con este método. Eso es todo lo que haríamos ahí. Y obviamente para retornar toda la información que se almacene dentro de la variable libros. La vamos a regresar al usuario a través de una respuesta. O sea un response. Que será de tipo json. Y este parámetro. Perdón. Esta instrucción recibe dos parámetros. Que son la data. O en este caso los datos. Aquí nos está indicando. Y después el estado por defecto 200. Los datos que va a recibir son de la variable books. Esta de aquí. La que hemos creado en la línea anterior. Y vamos a dejarle como estado 200. Por defecto. Una vez que hemos hecho eso. Ya estamos listos para ejecutar. Ejecutar las peticiones a nuestro index. Ahora vamos a aprovechar también para modificar nuestra función store. Y en esta. De la misma manera que en la función index. Vamos a crear una variable. Pero en este caso. En singular. Porque al guardar un registro. Lo hacemos de forma. Digamos un registro a la vez. Entonces escribimos book. Y este. Esta variable book. Es una instancia. De un libro. O sea de un book. O de la clase book. Después. Dentro. Vamos a hacer una. Un request. De todos los campos. Que se encuentren. En ese modelo. ¿Dónde está el modelo? El modelo es el que hemos modificado aquí. Estos son todos los campos que se van a requerir. Los pasamos a través de la. Del controlador. Y una vez que. Sean validados. O una vez que todos sean aceptados. Entonces. Vamos a guardarlos. Con la función. Save. Luego entonces. Vamos a. Mostrar la información al usuario. A través. De una respuesta. En json. Que va a contener. La variable book. Y por defecto. El estado 200. Aquí voy a quitarles espacio. Perfecto. Hasta este momento. Ya. Ha quedado. Ya está completo. Ahora. Vamos a ejecutarlo. Esta es toda la estructura. Del controlador. Y. Vamos a modificar. El archivo de rutas. Pero específicamente. El de API. Ese archivo. Vamos a encontrarlo. Dentro de la. De las carpetas. O sea. Dentro de la estructura. Y. Está dentro de una. Carpeta llamada. Routes. Luego. API. Punto. PHP. Y aquí. Vamos. A. Escribir una. Ruta de tipo. Route. Resource. Y para. Esta. Ruta de tipo. O sea. Que va a detectar. Todos los verbos. Todos los métodos. Del controlador. Eh. Perdón. Todos los. Este. Si. Los verbos. HTTP. Y aparte. Los. Los. Los métodos. Del controlador. Entonces. Debemos. Asignarle. Un nombre. En primera instancia. Se llama. Entonces. Lo dejamos como. Books. Y. Después. Debemos agregar. El nombre del controlador. El controlador. Se llama. Controller. Book. Controller. Punto y coma. Al final. Y hemos finalizado. Este proceso. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Verificar. El funcionamiento. De esta API. Y para ello. Nos desplazamos. Vamos a la terminal. Y escribimos. Aquí. PHP. Artisan. Sarve. Abrimos. El. Este. El navegador. Y encontramos. La ruta principal. Ahora. Vamos a agregar. La siguiente. Dirección. O ruta. API. Y después. Recordemos. Que nuestra. Ruta. Es. Y listo. Ya. Está funcionando. Nuestra API. Que es lo que. Sucede. En este momento. Pues. Eh. Nos está mostrando. Que la base de datos. Está vacía. Porque no hemos agregado. Ningún registro. En el siguiente. Video tutorial. Vamos a trabajar. Con. Ya las peticiones. A través de. De Postman. Para. La entrada. Perdón. Para este. Guardar datos. Y mostrarlos al usuario. Por medio de Jason.